Y a medida que California cambia el criterio, el condado de San Benito anuncia que ya están vacunando a las personas que forman parte de la fase 1B nivel 1, el cual incluye nuevos sectores y personas de 65 años y más. Estos son los sectores que podrán recibir la vacuna anti coronavirus a partir de hoy, trabajadores de comida o de la industria agrícola, al igual que personas en las industrias de educación, cuidado infantil y servicios de emergencia. De acuerdo con funcionarios, ya terminaron de vacunar a las personas que conformaban la fase 1A y quienes constituyen la mitad de la población. El sindicato de labor del área de la Bahía, el cual representa trabajadores agrícolas y trabajadores del sistema de educación, dice estar sorprendido sobre el avance y espera que otros condados pronto hagan lo mismo. Los trabajadores en los empaques son muy importantes para la economía y lo más pronto posible que podamos darle la vacuna a esos trabajadores, lo más pronto podemos abrir la economía de nuestros condados. Funcionarios del condado insta a residentes a registrarse en su portal para que sean notificados en cuanto sean elegibles o para hacer una cita. En nuestra página web telemundo23.com podrán encontrar el enlace para el portal.